¡Estás viendo Chatén! ¡Estás viendo Chatén! ¡Estás viendo Chatén! Tuve un bebé, ¿se los he dicho? Es el bebé más lindo del mundo. Es más lindo que un arcoíris de girasoles bañado en polvo de alas. Mi bebé es tan lindo que se ganó el premio Nobel al bebé de La Paz. Mi bebé es tan bello que lo iban a elegir para un comercial de compotas, pero no querían que los bebés del mundo se sintieran mal. Mi bebé es tan lindo... ¡Mira, Luis, qué lindo es tu bebé! Perdóname que te interrumpa. ¿Cómo estás llamar? Mira, yo tengo que presentar este segmento y te está tardando mucho. ¿Y cómo se llama el segmento? ¿Se llama El bebé de Luis y es el bebé más bello del universo? No, Luis. Pero como solo nos permitiste presentar chistes sobre bebés, hoy tenemos el honor de traerles... ¡Chinazo de bebés! El primer chinazo que vamos a presentarles es el que se da cuando los bebés se ponen a hablar de su mamá entre ellos. Miren. Mi mamá siempre dice que yo soy igualito a ella. Mi mamá dice que yo tengo los ojitos de papá y la boquita de mamá. Bueno, afortunadamente mi bebé tiene la boquita de papá. Este próximo chinazo va dedicado a todos esos querubines del Arauca Vibradores. El chinazo del bebé llanero. Mira, bebé, te voy a picar todo esto chiquito para que te lo comas, ¿ok? Ya yo soy grande, mamá. Yo me pico mi comida agarrando el machete duro. Bueno, ese es un bebé llanero y de verdad en él ya no pican las cosas así. Mira, yo no entiendo cómo una costumbre puede generar esa reacción en este público malpensado, cochino, sucio. Ahora vamos a ver el chinazo de ambiente. A ver, tómate toda la avena, chico, una cuchara. Mamá, anda, anda. Mamá, es que a mí me gusta la avena, lo que no me gusta es la cuchara. Mira, nunca debemos discriminar a los bebés. Y mucho menos a lo que no les gusta la cuchara. Chico, hasta a mí me gusta la cuchara de avena, de gelatina o de sopa. Qué bella que dé. Mira, y hablando de alimentos, vamos directamente al próximo chinazo que se da casi siempre cuando los bebés, pues, comparten entre ellas cositas de bebé, el chinazo alimenticio. Chamo, la enfermera del pediatra me dio un tetero bien sabroso. A mí me encantó uno que me dieron recién nacido en la incubadora porque me lo pusieron en la boca. Todo sea por el bien del bebé. Quedó casi peor que mi cuchara. Digo, mi chiste. Ese chinazo alimenticio además tiene una segunda parte, por favor. Chico, ando full, casi vomito. ¿Te obligaron a comer? A ver, chival, el pediatra me empujó las carabotas. Las carabotas no se empujan, se dan. Ahora vamos a ver un caso típico de cuando las mamás llevan a sus pequeños bebecitos al pediatra para revisarlos. Ay, señor, vine a ponerle las vacunas a mi bebé. ¿Lo púyó en el brazo? No, no, mejor púyeme atrás. Yo me atrevería, yo me atrevería a asegurar que atrás duele menos. Bueno, ya basta. Un aplauso, un aplauso para los bebés y para... Me acompañan los representantes del movimiento estudiantil. Ya estamos de vuelta con más. Gracias.